Presidente Municipal, el señor presidente de San Marqués, ciudadanos y señores del honorable Ayuntamiento Juan Luis, compañeros de la vivienda, ciudadanos que nos acompañan, el día de hoy con recibir su cédula a la entrega de estas células. Hoy es el discurso del día, se ha leído en el acto, por la acumulación de este acto, de 107 células poblacionales. Alcanzar este lado y obtener un requisito, un requisito de carácter y constitucional que nos permite el ejercicio de la población, es algo realmente verdadero. Y gracias a todos los profesionistas, puedo decir que eso es una tierra, y la gente que requiere es un ciudadano, porque se la desplata como se le dice, y se debe requerir de grandes profesionistas. Para el ejercicio de la población, la gente se debe obtener una cédula, una cédula que garantice el ejercicio de la población, que nos garantice el ejercicio de la responsabilidad y el compromiso de los eleyeses. Y precisamente hoy iniciamos la extensión y el ejercicio de la segunda jornada de extensión de células profesionales, en el cual vamos a estar recibiendo los documentos del día 17, 17 y 19 de agosto, de las nueve de la mañana a las tres de la tarde. Gracias. Si me lo permite darme un poquito la presentación de este señor, al lado del presidente Francisco Mariano Saldana. Gracias a todos los profesionales estatales, que ayuden atentamente, escuchemos atentos todos, el mensaje de nuestro presidente municipal, el ingeniero Francisco Javier Mendoza Martínez. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Honorar el miembro del ayuntamiento, el estimado Luis Mendoza, director general del Sáenz. Gracias por acompañarnos. Tuvimos un evento por la mañana con el maestro, un evento muy emotivo de la plataforma digital, aquí para los habitantes de Celaya, también con la promoción tanto de Paco Arreguín como de Michel Martínez Rodoncini. Gracias, Michel. Eres como la hormiga Zaria. Si podemos estudiar dos fábulas, les llegaba una gran excelencia. Felicidades, profesión. Me complace mucho atestiguar la entrega de cero y las profesionales derivadas de la primera jornada realizada en nuestro municipio para beneficio de Celaya y la región. Perdón, Caro. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por su testimonio. Esta jornada se realizó en el mes de febrero pasado y fue por primera vez en nuestro estado con el objetivo de facilitar a los jóvenes recién ingresados de educación media superior y superior del trámite correspondiente sin tener que desplazarse, como ya comentabas, Caro, al municipio de Guanajuato, Capital. Mi reconocimiento y agradecimiento personal al licenciado Juan Carlos Guillén, director de profesiones, servicios escolares e incorporaciones de la Secretaría de Educación del Estado por el apoyo otorgado. Por razones de agenda no fue posible que hoy consiguieramos. No obstante, desde aquí le mando un afectuoso salud y me reitero a su disposición a los que podamos ser de útiles a la institución que representa.